¡Alto! ¡Alumno a escapar, no sea alarma roja! ¡Alarma roja! ¡Viniste! ¡Los niños van al cielo, quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca. ¡Los niños no mueren y se van por un tiempo! ¡Lo mínimo! Ahí está de las alucinaciones Díganme que no estoy soñando Parece que estuviera abrazando a él Perdón ¿Ustedes de dónde se conocen? No entiendo ¿Para qué me trajeron a casa? ¡Árame! ¡Eh! ¡Socorro! Tranquilo, Martín, tranquilo Se apuesta está cerrada con llave Así que asumí Sin somatizar que te encerraron nuevamente Acá no hay nadie Así que no hay nada que pueda alterar tu equilibrio emocional Así que respiro ¡Ábrame! ¡Séquenme de acá, por favor! ¡Tomás! Ahora va a venir la cana y yo me voy a tener que comer 10 años por tu culpa Yo no lo puedo Que vos sos una cara dura Me robaste y me dejaste en calzoncillos y te quejás ¿Qué? ¿Tiene que ver una cosa con algo? Tiene mucho que ver eso Sí, es para que te vayas dando cuenta que me la vas a pagar Vas a ver Ah, mirá cómo tiene Sí, empezá también la porción Yo no me conozco ¿Vos no me conocís? A mí yo no me controlo ¡Casi! ¡Sí! ¡Déjeme escuchar! ¿Qué pasa? ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Ahí vamos, Tincho! ¡Tincho, me vamos! ¡Tincho, me voy! ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará, locura! ¡Pará un poco! No se dan cuenta que no la van a poder abrir así la puerta porque es de madera maciza ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me mirás? ¡Pero! ¿Qué te pasa? ¿No me ves? ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosita, caprichosita? ¡A vos! ¿Qué tenés ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te estás cumpliendo todos los caprichos, abatado? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? ¿Qué estás ciega? ¿Estás ciega? ¡Estás ciega! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ciega! ¿Y no ves que te conviene? ¿No sabes que te conviene? Que te hace bien Yo estoy acá Hace mucho tiempo para conseguir la plata de todos mamás ¡Y la amiga! ¿Nuestra? Escuché, ¿nuestra? ¿Quién da más? ¿Escuché, nuestra? ¿Nuestra plata? Son bienes gananciales Bienes gananciales Pues es muy bien que si yo quiero terminar en la calle en la cárcel porque sos mí A ver chicos ¿Me ayudan? Esposa mía Bueno, bueno Lolito Lolito No me hagas No hay ninguna necesidad No me hagas No me hagas Que no estoy tan gorda No me hagas Por favor Lolo No tenemos ninguna necesidad de pasar por esto Ah, sí ¿Sabés cuál es el problema que vos tenés que...? ¿Cuál? ¡Arriba caballito! Delfinito Está arriba caballito No, no, basta Ella cree que es una cowgirl Disparatido No, estoy arriba de mi caballo No pisa la realidad No se baja nunca del caballo Yo Claro Papá, ¿te puedo decir lo que me pasa? ¿Vos sabés lo que me pasa? Me pone mal que estés todo el día tras de la cardo Me pongo nerviosa No me gusta No lo aguanto No lo soporto No seas malito conmigo ¿Eh? No seas malo No seas malo ¿Estás mejor? Sí, estás mejor Muy bien Así me gusta Ahora, lo que no sé es de dónde se conocen ustedes dos No, no No nos conocemos ¿No? ¿Pero cómo? Si le dijo Tomás Sí Pero tal vez porque vi una foto en la casa y por eso lo deduje Ah, puede ser Claro ¿Y vos? ¿Cómo sabías que él era el conde de la olla apagada? ¡Eres el conde! Sí Sí, a mucho gusto No lo conocía ¿Cómo que no lo conocía? Si fuiste corriendo fuiste a abrazarlo Es peligroso que abraces a cualquier desconocido Tomás Sí, cuando lo vi me di cuenta que él iba a sacarnos acá ¿Por qué nos vas a sacar, no? Ahí está ¿Por qué no abriste antes? ¿Por qué no abriste antes? No, 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 no No, no, no No, no, no Así me acordaba que estoy mate después Yo tengo corda, sí Por favor ¡No lo has dicho! ¡Vamos, caigamos, partí! Por favor, sáquenme de acá que no aguanto más ¡Tincho, ya va! Ya llegamos, aguantá que ya te abrimos ¡Ya te abrimos! ¡Abrirme! Por favor, aguantá Aguantá, ya estamos ya estamos casi abriendo ¡Dale! ¡Parada! Aguantá, Tincho aguantá un segundo, por favor ¡Sáquenme! ¡No me vas a tardar mucho más! ¡Eh, no tengo dedos biónicos, eh! ¡Momento, Momento! ¡Abrirme, vamos de adentro! ¡Apúrate, por favor! ¡Basta, pero va vos, basta! ¡Me cansaste! ¡No, esto es Tincho! ¡Correte de la puerta! ¡Correte, eh! Bueno, ahí va ¡Ah! ¡Martín! ¡No, justo! ¡Martín! 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 ¡No, no, espirá! ¡Rajémate que no se encuentren! ¡Rajémate! ¿Qué es esto, señores? ¿Qué está pasando acá? Bueno, despacito con el conejito La señora Fritz en Valden pregunta si los espera fuera o entra ¿Qué le digo? ¡Que reviente! ¿Qué me importa lo que vea esa bruja sarnosa? Perfecto, dígale también que estamos con el conde de la olla, al mínimo No, no, no Vamos a hablar con la fila ¡No! ¡Miren! ¿A dónde nos lleva, señora? ¡Ah, se van a enterar! ¿Por qué? ¿Cómo que nos ha llamado a la policía, no? ¡Cállate, vos no decís! Yo le aclaro que acá no me quedo ni loco, eh ¡Cállase la boca acá, mire! ¡Cállense! ¡Caminemos! Usted también ¿Qué conde, por Dios? ¿A dónde se metió? Dios mío, hoy está con la cardo que, claro, le está llenando la cabeza le está tirando los galos como hace con todos los que se le cruzan ¡Ay! Ni que fue una delfina Santillán cualquiera ¡Lorenzo! ¡Ay! No me causa nada de... ¡Ay, bueno! Estamos todos ¡Qué suerte! ¡Lorenzo, ponés los fideos! ¿Por qué no te metés los fideos? ¿Sabés? ¡Alguna no pierdas tiempo en esta turra que no vale la pena! ¿Dónde está Tomás? ¡Con el conde! ¿Con qué conde? Con el conde Máximo Augusto Calderón de la olla desde ahora ¡Sus puto! ¡Bajalo ya mismo! No voy a permitir que siga matando a mis hermanos ¡Bajalo! Voy a traer los peores recuerdos pero... Créeme que no es mi intención perjudicarme ¡Ah! ¡No me digas! ¿Y eso de que querés ser el tutor de mi familia? ¿Qué? ¡Pará! ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Federico firmó en el juzgado el nombramiento ¡Pero por favor! ¡Está delirando, flaco! Federico jamás haría una cosa así ¿Qué querés? ¡Jodernos la vida! ¡Decínelo! ¡Pará, Franco! ¡Pará un minuto! ¿Te gusta o no te gusta? El conde es el único que puede sacar a los chicos de la cárcel Vos no pensarás hacer eso, ¿no? Pontecele, don Mínimo ¿No que nos va a ayudar? ¡Y hable! ¿Nos va a ayudar a sacar a los chicos del internado? ¿Sí o no? Máximo, por favor déjame manejar esto a mí no te metas ¡No la escuche! ¡Déjese llevar por su corazón! Prepare todos los papeles que voy a sacar a los chicos de él ¡Pállelo! ¡No! ¡No! ¡En silencio! Para nuestra institución la única persona que tiene autoridad sobre los internos es la señora Fitz and Palen por lo tanto es la única que puede sacarlos de acá Una historia que es tu historia una risa que es tu risa el amor que no se envuelve y la misma canción es un sueño que no espera una espera que se sueña para todos una fiesta y para vos es mi corazón Cuando llega Floricienta la alegría se despierta la ilusión se pone ala y voy a volar con vos que es el milagro de la vida hoy te da la bienvenida cuando Floricienta baila se nos prende el corazón Cococo Corazones contentos Cocococo Corazones al viento Cocococo Corazones sin miedo que te gritan te quiero que, que, que que se junten las manos que, 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 que que te sientas de mano que, que, que no te vayas nunca para vos mi corazón para vos mi corazón para vos mi corazón vos, que máximo no puede sacar a los chicos de la institución sin la autorización no que no no que no no que no no sé Lorenzo no sabe por primera vez no sabe no soy juez favor, yo no puedo sola con todo yo tenía que armar el spa en el playroom tenía que ir al shopping tenía que hacer un montón de cosas y no los pude hacer por esos mocosos de portería spa, spa, spa en el playroom spa, spa, spa en el playroom y vos querés que te adoren esos chicos vos querés que te adoren el spa en el playroom vos de qué lado estás vos no estabas conmigo no éramos you and me you and me no éramos un team yeah, dream team no éramos Lolo y Finny 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 no éramos eso no íbamos contra el mundo qué te pasa tenés que estar de mi lado ayúdame Lorenzo ayúdame a que te ayude porque si no te ayudas vos vas a terminar en in the jail en la cárcel ¿sabes? en la cárcel malo son malos malo Lolo 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 malo yo voy malo Lolo conmigo malo me calmo hasta que mis hermanos estén en mi casa porque después ese tipo y yo vamos a hablar podés relajarte un minuto no, que no se dan cuenta que algo está buscando el condese yo lo voy a averiguar tranquilízate lo único que nos importa son los chicos ahora eh, Franco ¿qué? podés dejar de andar escándalo todos tenemos problemas ¿y? ¿qué dijo el juez? bueno parece que está todo bien el juez dio el ok por lo tanto el señor tiene tanta autoridad como la señora Delfina si quiere puede evacuar a los niños ¡vamos! ¡vamos! qué lindo peñada la verdad le sienta tan bien tan bien buenísima la bienvenida ¡ay! ¡ay! esta tapita sea tan práctica mira qué fácil ¡ay! las tostaduras están un poco quemaduras pero se podrá comer igual ¿eh? ¿y por qué no las hizo Oscar? ¿qué pasó? sí no porque Oscar se ir ayer para siempre de esta casa Mein Kind él no soportaba más a las pujotas menos mal que vino el conde ya ¡vamos! ¿qué es esta? ¿qué es esta? ¿dónde está eso? ¿qué pasa? ¡pada! ¡ah! hola Pasi ¿cómo estás? ¿qué es lo que hicieron? ¡cada la policía! ¡cada la policía! no, no Greti no hace nada te juro que no hace nada es una buena desamudad ¡vamos, no! ¡no se coman la comida! ¡no se coman la comida! bueno, sin querer ¡no se coman la comida! chicos no se coman la comida no lo podemos quedar no se coman la leche ¿por qué? porque no porque la bruja es alérgica al mujer ¡ay! ¡ay! ¡prepárenme un café! ¡porra! ¡chú! ¡ay! ¡chú! ¿qué hace ese mono de portería en mi casa? es un bichito ¡sí es un bichito lleno de pelos que me dan muchísima leche ¡no! ¡no! quédate tranquila que yo me voy a hacer cargo pero Dios mío y con respecto a ustedes háganse cargo ¡feliciar! ¡qué hace eso! ¡qué hace eso! ¡qué hace eso! ¡pero estoy loca! ¡qué hace eso! ¡qué desampos! ¡fantosa! Egaristo llamala a Flavia y decirle que no venga que hoy no estoy para amiguitas acá, acá, acá caramba, señor ¿se siente bien usted? sí, sí extrañamente bien ¡claro! se habrá sentido Robin Hood defendiendo a esos pobres niños indefensos, ¿no? me dijeron que se comportó como una fiega más o menos más o menos cualquiera hubiese hecho lo mismo en mi lugar entonces preparo todo nuevamente para el viaje sí, claro ¿por qué no? decirle a Lorenzo que prepare todo para mañana teléfono Barito hola, Máximo Tommy ¿cómo sacaste mi número de teléfono? Lorenzo se lo dio a Flor y Flor me lo dio a mí Florencia Florencia bueno, decime que querés que tengo poco tiempo te quería agradecer por todo decime decime vos sí ¿qué pasa? habla, habla, habla habla que está todo bien, ¿eh? ¿por qué me llamaste? eh llame porque yo siento como que te conozco de algún lado pero pienso pienso y no sé de dónde Tommy sacate esa idea lamentable de la cabeza por favor ¿qué más? nada, nada era eso ah ¿y por qué no querés ser nuestro tutor, eh? no me hagas acordar porque me pongo nervioso Tommy con esa idea ¿sí? bueno chao espera espera Tommy ¿querés ir a pasear un rato conmigo mañana? ¿en serio? pero no le digas a nadie porque si no se va a armar un lío tremendo no no, no le cuento a nadie chao bueno parece que el viaje va a quedar stand-by ¿no señor? no bueno no sé déjame solo Lorenzo Lorenzo no está acá yo soy evaristo vamos vamos Matinucho come a mucho está mucho delgaducho no, no quiero sí, sí tenés que comer no, no, no me va a salir la comida por los oídos no quiero más vale sobrando que faltando y usted ¿qué pasa? ¿qué nos comió todavía? ¿qué está pasando mal? ya no lo comimos demasiado vení a ver ¿por qué los papeles de la tutoría aparecieron tres meses después? Franco no sé no tengo todas las respuestas el conde dice que no firmó pero es su firma porque firmó y después le dio amnesia entonces por eso digas pavada no digas pavada saca el gato encerrado no se dan cuenta a ver explica mejor porque realmente no no, no lo sé no, no sé y hasta que no venga él y me lo explique a mí yo a ese tipo no lo quiero ver ni en figurita bueno, pará un poco porque él tampoco le hace ninguna gracia tener que hacerse cargo de chicos que no quiere de una familia que no conoce no sabés la cara que puso cuando el juez le dijo que tenía que vivir acá con nosotros ah, no dijo lo mismo dijo eso mismo lo paramos un poquito yo te digo una sola cosa ese tipo no pisa esta casa ¿está bien? pero quedate tranquilo Franco no va a venir seguro que se vuelve a su condería donde está cómodo y contento me parecía escuchar no sé cómo te quiero yo también te quiero amigo te cometías de eso no, no que ya me comió Greta a ver vos no sabés por qué el conde no quiere ser nuestro tutor porque sabe que si viene lo mato por eso Franco ¿por quién se cree que es? ¿a qué viene? ¿por qué no se vuelve a su país? bueno, escuchá una cosa pensá que gracias a él los chicos pudieron salir del agujero horrible en el que estaban y ustedes piensan que gracias a él pasó lo que pasó con Federico ¿está bien? ¿por qué? ay, tengo una idea te cuento un cuento un cuento de esos que yo te contaba siempre me da bronca no entiendo por qué Franco no lo quiere al conde conmigo recopado no, no es que no lo quiere es que en realidad bueno son enojos así después se le va a pasar y se van a llevar re bien y van a ser amigos y bueno ¿te cuento el cuento o no? sí, dale a no, aprovechame que te vengo a contar el cuentito de Giraluna había una vez un girasol muy chiquititito muy chiquititito que no crecía no crecía no crecía y todos los girasoles más grandes le tapaban el sol y por eso no podía crecer entonces estaba muy triste y lloraba y estaba solito ahí abajo pobrecito todo oscuras y la luna un día apareció y le dijo si vos querés yo te voy a iluminar todas las noches con mi luz hasta que vos crezcas y seas feliz y tengas muchos amiguitos un pequeño giraluna dale loco cambia esa cara men sacaron a tus hermanos de ese colegio cárcel que estaban ya lo sé eso lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en esas dos brujas yo estoy seguro que cuando tengan una oportunidad se van a mandar otra estoy seguro bueno está bien festejá ahora ahora está todo bien ¿eh? porque te amargás tengo razón tengo que despejar un poco la cabeza ¿sabes lo que pasa? yo estoy podrido ¿por qué tengo que vivir toda esta bosta que me toca vivir? ¿por qué a mí? mirá ¿qué? ¿hola policía? bueno espero que te guste todo esto yo no sabía que estaba esto si sabía no desayunaba Tommy que estemos los dos acá no significa nada te lo digo porque no quiero que te confundas ¿sí? no, Simoshu yo no quiero que te vayas ¿entendés? vos sos el único que nos ayudas con las brujas malditas y sos re bueno sí, sos bueno por algo Fede te dejó a cargo de nosotros va, como tutor no, no, no eso fue un error que no sé cómo pasó pero fue un error sí, un error pero vos no sacaste de ese lugar horrible sí, pero fue un gesto de piedad Maxi ¿sos vos? Florcita ¿cómo estás? bien ¿viste Rubio Hermos? ¿quién es? me encantan los padres que salen a aparecer con sus hijos ¿ah, sí? ¿y la mamá? eh, no pero este chico no es mi hijo ¿vos me ves con un hijo amigo? no bueno, Florcita escúchame yo te llamo y arreglamos para ir a comer una de estas noches ¿sí? dale chau bombón chau ¿se llamaba Flor igual que Flor? no no me acuerdo el nombre pero yo le digo Florcita a todos para que no te equivoques me parece que las mujeres le atraen los hombres que tienen hijos ¿no? ¿de dónde saliste vos? ay men yo soy chico pero no soy tonto yo estoy mirando a esas chicas mirá cómo te miran hola ¿cómo andan? ¿ves? bueno ahora me miran a mí porque yo también soy facheta si vos querés simular que yo soy tu hijo por mí le verá mal sos terrible ¿eh? ¡Aencia! hola mira por dónde caminás ¿qué pasa? ¿dónde está Tommy? no sé por qué ¿salió? ¿salió? ¿a dónde fue? ¿con qué se fue? ¿a dónde fue? ¿a dónde fue? hacé tus cosas te juro que está todo bien de verdad está todo bien ay Dios mío ¿dónde está? está tu chico desapareció yo tengo un fliquete y palpitoso de que está con ese conde o ya hervida no ¿qué va a hacer Tommy con el conde? ¿qué va a hacer el conde con Tommy? hay que ver ¡letis! ¡ah! perdón escúchame ¿dónde está Tommy? ¿lo viste? aseguro que debe estar en jardín con orejotas escondidas ah sí seguro seguro que está con orejotas ¿qué hice? ella llamó a todos sus compañeritos o llamo a la policía o llamo al conde hola ¿quién habla? hola eh don conde a que no sabe quién soy Flor ¿sos vos? sí soy yo bueno mirá te llamo en un rato porque ahora estoy ocupado ¿sí? ¿ocupado? ¿ocupado con quién? ya me imagino con qué estará ocupado usted ¿pero desde cuándo te tengo que dar explicaciones a vos? no, está bien discúlpeme discúlpeme que me meta lo que pasa es que lo llamo porque estoy preocupada en realidad si no, no, no no lo hubiera molestado este no, no lo encuentro tomatote por ningún lado y antes de llamar a la policía o a los bomberos dije bueno, no sé capaz se me ocurre que está con este estu... con este conde bueno no te preocupes que ya va a volver Flor ¿estás hablando con mi Flor? Flor bueno te dejo que estoy ocupado no, lo escuché a tomatito está ahí ay, qué alegría tomatito está con usted ¿desde cuándo se cree que se puede llevar a mi chiquita? cortó cortó este esto no va a quedar así aunque tiene instinto paternal el conde eso está bien bueno, aquí estábamos no, 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 pará está aquí y llama a la policía no vas a llamar a la policía hola hola y chao nena, andate si no querés que te lleve a la casa andate de acá calmate un poquito pará tomá, sentate ahí disculpá, le está un poquito nerviosa no, está bien te quería agradecer por la ayuda que me diste con mis hermanos y eso no, está bien en realidad yo vine porque me voy a mudar de barrio ¿ah, sí? sí, sí acá ya me tienen marcada y bueno, rajo pero te quería dejar un teléfono tomá por si necesitas algo, no sé algún trabajito de cerrajería o algo sí mirala, mirala mirala esa carita linda como nos dejó un cachillo tenés gente en el kiosco mirá, mirá anda, sí, anda acordate sí, anda si no hay nadie así que te vas sí, me voy, me voy ¿y a dónde te vas? tengo unos amigos cerca del río así que supongo que me iré para allá no sé, en zona norte bueno bueno que te vaya bien bueno, sí, a vos también que te vaya bien chau 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 sí, ¿no? las tiene todas es complicada linda mina chorra es chorra ¿qué más puedes poner? calcate la boca un segundo por favor yo ahora le voy a mostrar el frente ¿no? ¿qué está pasando? nos giramos allá y vemos el frente porque si sacamos los tontos podemos poner un buen cartel acá, ¿no? ahí, limpiamos a ver, correte un cachitito así, despejamos todo andate para adentro y cerrá la puerta dale, por favor estoy vendiendo esto, por favor cerrálo cerrálo, ¿ves? ahí queda todo despejado sacamos todo esa calcomonía que dice chusa, guafel, todo el canterito lo volamos porque da mal ¿y Tomás? ¿apareció Tomás? ¿ha aparecido? no, 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 pero que da tranquilo está todo bien desaparece mi hermano me dice que me quedé tranquilo capaz que lograron las brujas y se lo llevaron en el aire y le hicieron algo porque realmente está tan dura vamos a hacer unos ejercicios de relajación porque estás un poquito alterado por favor respiro hondo lo llevo todo para arriba lo largo abrazo uno sopanda eso cuánto amor que siento lo largo me vive en libertad no, en cautiverio los animales vamos nos tomamos de las manos ya a volver Tomi va a estar todo bien chicos, escuchen con Paz pensamos en hacer una fiesta para celebrar que nos escapamos de esa cara si querés parece pero dice que a mi Tincho no le quedaron daños psicológicos ¿no? no es momento para hacer una fiesta porque realmente pero no me corten la alegría chicos, miren el encierro me hizo pensar y yo me di cuenta que la vida es una sola hay que celebrar cada momento cada victoria por más pequeña que sea hay que celebrar además la casa es nuestra podemos hacer lo que queremos ¿o no? mi amor sos tan sabio ay chicos estás delirando Martín de verdad la bruja te va a colgar de la punta de la escoba y te va a tirar en la vereda excepto que no esté cuando se hace la fiesta te voy a ir me gusta, me gusta pero ¿cómo hacemos para que se vayan? porque a mi no se me ocurre nada a vos si te ocurre algo porque a mi no se me ocurre nada no, a mi tampoco pero para eso está Tomás que se le ocurren esas ideas es verdad a todo esto ¿dónde está él? ¿quién? Tomás ¿quién Tomás? sí ¿Tomás dijiste? sí, mi hermano Tomás está bueno fue a dar un paseo voy a esperarlo a la puerta porque está por venir seguramente y vos sacaste esa idea loca de hacer una fiesta en la arte Nico sí organizemos la lengua cuando venga Tomi nos ocupamos de la bruja pero organizemos la lengua por favor, decí que sí vamos a hacer la lista de invitados chicos yo voy a buscar unos juegos de listo o qué y sí, necesito guita che y Malala no te puedo prestar unos manos no, Malala no la quiero ni ver la odio después de lo que hizo no la puedo ni ver te juro ¿te puedo hacer una pregunta? sí ¿qué vas a hacer con la peluquería? y la voy a vender ¿viste esos flacos que estaban ahí detrás que ofrecieron muy buena plata? así que la voy a vender ¿y tu vieja qué dijo? mi vieja mi vieja no dice nada está todavía está en Brasil está muy bien allá no piensa volver ¿y sabés qué van a poner acá? creo que van a poner un gimnasio sí ah, bien un gimnasio bien ¿sabés por qué? eso trae minas ¿entendés? y esta caripela mirá qué linda caripela tengo es un desparadillo que la ven escuchame una cosa la caripela no es todo no es todo porque con la caripela tiene que acompañada con un cuerpo como el mío porque yo estoy grosso ¿me entendés? ¿groso? grueso estás vos no, grueso no siento que estoy grosso ¿eh? ¿qué piensas? nada estaba estaba pensando que ahora que los enanos están bien es momento de divertirse ay Dios mío pobrecito seguro que me lo manda en un remis solito o peor en un colectivo ay Dios mío ahí están hace horas que los estoy esperando ¿cómo se dignan a venir tan tarde? yo te voy a explicar venga para acá yo te voy a explicar no me explique nada vaya para dentro de la casa ¿por qué? porque sí vaya para dentro de la casa ¿para qué me despido? ahí llegó conde todo a mí todo a raro la próxima todo bien en alto así que el conde el conde que esconde cosas se dignó a venir y a aparecer él resulta que iba por la vida muy tranquilo y sin comerla ni beberla se le apareció un nenito y él bueno, 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 bueno es que Tomás me llamó porque quería salir conmigo y yo no me pude llegar ahora ya está me lo saqué encima listo por favor no se haga el marmolado conmigo que está más enternecido que mamá primeriza si los chicos son así conmigo no tienen que disimular si son divinos bueno, listo eso es todo te puede bajar el auto que me tengo que tomar un avión usted no se va a tomar nada porque no me va a dejar a mí y a los chicos a per ser de una bruja sedienta de sangre y poder y plata no, no, no me tenés harto, Florencia harto bajate del auto, por favor no, no me voy a bajar me falta una cosa ¿qué? le tengo que devolver el vestido así que acompáñenme que se los doy me loco, tráemelo ¿por qué no? no, porque yo siempre voy a bajar es tu obligación así que si querés cumplir con tu obligación vas y me traes el vestido ¿y cómo sé que no se va a escapar? por favor, soy un caballero bueno por la duda me llevo esto me voy a llegar muy lejos ¿se lo van a hacer en la fiesta? sí, sí ya invitamos a todo el mundo encargamos las bebidas los sanguchitos, todo ya está uy, ¿podemos invitar a Máximo? no no, no, porque Franco no se lo banca no importa cuando están bailando se hacen amigos total Máximo es un capo bueno, no insistas no insistas y mejor pensa cómo vamos a hacer para deshacernos de las brujas porque si no, no hay fiesta exactamente chicos, chicos acá hay un experto un experto para mí eso es pan comido, ¿entendés? bueno lástima que no tengo a Roberta entre los dos hacemos una dupla genial bueno, justamente Roberta no está así que se te ocurre algo o no, ¿eh? obvio ¿con quién te pensás que estás hablando? ¿con un improvisado, nene? soy bobo este es el paraís este es el paraís este es el paraís hola hola ¿Cómo estás? No quiero a todos. Yo me quedo acá hasta más hermano. Cierrenme el kiosco. ¿Qué tal chicos, todo bien? Sí. ¿Es la primera vez que viene? Sí, no entiendo como no lo conocíamos esto. Bueno, bueno, siempre hay tiempo para todo. ¿Quieren darle una vueltrita? ¿Recuerdas instalaciones? Sí. Concierta a mi llamar, gracias. Gracias. Hasta luego. Chau. Qué lindo del lugar. Carlos. No, vamos a buscar a la cana que lo pido por favor. No, no, tranqui. Tranquilicé, porque creo que hay una parejita acá con Carlos. ¿No? ¿Es verdad? Bueno, cuento hasta tres. Y si no viene, me voy en taxi. Uno, dos, tres. Buenas. El vestido. Está muy bien. Muchas gracias por prestármelo, ¿eh? Las llaves. Ah. Las llaves, sí. Y tratá de que ese bichito no se arrime al auto, por favor. Ay, por favor, como si fuera a ser el primer bicho que se sube a sus cero kilómetros. Bueno, mira, no voy a entrar en tu jueguito. El vestido está devuelto. Los chicos en su hogar, dulce hogar. Así que... Adiós. Espera un minutito. Le quiero hacer una pregunta confidencial. Discúlpeme. Es que quiero que quede entre nosotros. ¿Qué? ¿Usted ya se va? Ayer me fui. Ah. Porque es una pena en realidad. Porque Tomás se había encariñado con usted y no quería que él sufriera. Digo, no sé por qué razón se encariñó con usted, pero en realidad... Bueno, sí... Me parece que no es tan oro como yo pensaba. No me adules. No, no lo estoy dublando. Es la verdad. Usted se iba a ir a Crincón Chagán y al final se quedó por algo abracido, ¿no? Sí, para no tener que soportar a una vieja que me iba a hablar todo el viaje. Sí, sí, seguramente. Y por eso cayó en paracaídas en el orfanato. No me quedó otra. Ajá. ¿Y por eso después vino a buscarlo a Tomás? Para no soportarte a vos. Para eso. Lo hice. Por favor, bájate del auto y saca ese bicho porque lo voy a terminar a cogotando. ¡Córtela! Baje el tonito. ¿Quién se cree que es? El conde de Crícora. Ay, sí, le voy a explicar una cosita. Cuando se termina el juego, todos volvemos a la misma cajita. El conde, el alfil, el rey y los peones. Oigan, perfecto. Entonces vos volví a tu caja y yo vuelvo a la mía, ¿sí? ¿Sabes lo que le quiero decir? Que entiendo por qué no puede querer un simple monito si es incapaz de querer una criatura. Permiso. Vamos, amiga. Escuchame, Florencia. ¿Qué? Yo entiendo lo que pasaste con los chicos. Pero la verdad que no me puedo hacer cargo de ellos, no son nada mío. No, no, y ahora le suena su pelota. Hola, ¿quién habla? Soy el juez de menores. Necesito que venga a verme cuanto antes. ¿Usted también? ¿Por qué no me deja en paz? Baje el tono y venga ahora mismo o lo manda a buscar con la policía. Señor. ¿Usted se olvida que está hablando con el conde de Cricoragán, señor? Yo no tengo nada que hablar con usted. Bueno, todo esto fue un error. Sí, por supuesto que fue un error. Un error enorme. Me ha habido tanta gente para hacerse cargo de mis chiquitos. Gente que quiere a los chicos. Gente que quiere a los animales. Viene a pasarme este error. Usted es un error que no tiene sangre en las venas. Vamos. Vamos. Venga conmigo. Vamos. Y no volvemos nunca. Ábrame la puerta. Ábrame la puerta. ¿Quiere? Ay, Dios mío. Lo último que me faltaba. No me toque. No me toque. Pero no te estoy tocando, Florencia. Por favor. Siempre gritando, gritando, gritando. Chicos, ¿les gusta el lugar? Sí. Sí, está bueno. ¿Tengo una pregunta? Esa chica de allá, la de negro, que está parada ahí hablando. ¿Viene siempre? Carla. Sí, sí, viene siempre. Tiene una asistencia perfecta acá. Perfecto, sí. Y vecinos, ¿es revoltosa, asedidos, algo? No, no. Carlita es retrato. No, no. Tiene buena bola. No, no, todo bien. Así que, cualquier cosita, me llaman. Gracias. Dale, dale. Gracias, eh. Sí, es la misma. Para, para, para. Esperen, por favor. Antes de denunciarla, por favor, déjenme a mí. Quiero ver qué onda. Porque me ayudó con los enanos. Así que, quédense. No, no. No, no. 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 No, no, no. No. No puede autorizar ni ser cómplice de semejante cachotada. De ninguna manera. Sacase esas idiotas de la cabeza, Greta Entender o tener que repetir otra vez ¿Está clara? Dios mío, qué horror Anita, ¿cómo te fue con el juez? Un espanto horroroso con ese juez Le puse todos mis encantos sobre el escritorio Y ni cinco, querido Un conservador, casado, infiel Una porquería realmente absolutamente incorruptible Y cieguito Mami, date cuenta que tus encantos Ya no encantan a nadie Retirate, no seas patética ¿Qué decís? Chichis, chichis, please Como dice el poema en este gauchesco de Goy Whitman Si se pelean ustedes de afuera, se las comen crudas O sea Estúpido Ay, de todas maneras te digo algo No va a ser necesario sobornar absolutamente a nadie Porque este conde se va a ir de viaje Porque de ninguna manera va a aceptar Hacerse cargo de esos bestias ¿Qué haces ahí escuchando las conversaciones de tus señoras? Ay, ay, me está limpiando pulcosamente la sala Fue la delufina ¡El piso, Greta! Inútil Pero como siempre, usás la ley del menor esfuerzo ¡Movete! ¿Qué esperás? ¿Que te mande un mail? Inservible como la cardo Dios mío Espero que esa chirusa haya ido a la peluquería Haya trabajado y traiga dinero Porque si no, las voy a hacer bailar a las dos Ya, ya Mi no tener más dudas Mi tener que hacer lo que tener que hacer Y se acabó ¿Qué decís estúpida? Eh Ah, nein Que ocurrió un desgracio terrible En jacuzzi de playroom, meine frau ¿Qué? 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, jacuzzi Trabajote sucio ya está hecho Si está contento, se ahorra ¿Qué pasó? ¿Y ese humo? No, se confundieron Instalar un baño finlandés No, yo puedo soportar cualquier cosa Menos que arruinen mí Yacuzzi ¿Qué? Chichis Es un vulgar balde con agua Viguelos y con la recontra Engañaron No, nos encerraron Nos encerraron Estos boscosos de porquería ¡Abra! ¡Lista! El clave está totalmente Mente trabucado No sé qué pasar Las brujas están encerradas Como nos hicieron a nosotros Me parece Qué lástima Que no las pudimos encerrar Nosotros No sé si se dan cuenta Lo que es un cuarto De reflexión de verdad ¡Nos vamos a matar! Chichis Rapidísimo Salgamos por la puerta ¡No! ¡Nos vamos a matar! ¡No está totalmente encerrada! ¡Pedese! ¡Cabota! Confirmadísimo ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Congeladas Sí Esos son signos inequívocos De una fiesta rey juvenil ¡Lo tenían todos planeadísimo! Congeladas ¡Vos! Congeladas ¡Vos! Yo ¡Vos! ¿Qué hice ahora? ¡Vos! ¿Qué vas a hacer? ¡Vos! ¡Sacanos inmediatamente de acá! ¡Sopenco! Congeladas Demostranos de una vez Que sos un hombre No una bellina ¡Cá! 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 ¿Cómo me decís una cosa así hijastra de mi alma? ¡Por supos que las voy a sacar! ¡Vos! ¡Vos! ¿Dónde está? ¡Napita! ¡Vení a bailar! ¡Vení a bailar! ¡Vení a bailar! No nos importa. Nos merecemos un poco de alegría después de haber sido privados injustamente de nuestra propia libertad. ¡Eso! ¡Hecha! ¡Hecha! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! ¡Aplena! ¡Apatada de sal! ¡Vení! ¡Sí! ¡Vamos a matar! ¡Abra! Congeladas. ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Soy yo! Perdón. ¿Qué? ¿Qué hacés, nene, acá? ¿Qué hacés? ¿Por qué me seguiste? ¿Qué? ¿Vos vivís acá? ¿Qué te importa? ¿Qué? ¿Por qué me seguiste? ¿Qué miras? No, quería saber. Quería saber si vos y tus amigas trabajaban en el Lago del Sol. Ahí no te metas porque en mi lugar. ¿Estamos? Estás trabajando ahí para salir de acá, ¿no? ¿A vos qué te importa, nene? ¿Por qué no rajás de acá? Andate. Andate. Tómatelas. Señor Conde, le pido por favor... Por favor, que no se vaya. Sabemos bien que el juez le dijo que usted... A mí me importa un comino lo que dijo el juez. Yo me vuelvo a mi país y ya se acabó. Pero... Señor, puede tener un problema judicial. Problemas, problemas van a tener ellos y me siguen persiguiendo. Y no problemas, conflicto diplomático. Policía judicial. El señor Máximo Calderón de la Oro. ¿Es usted? ¿Qué pasa? Yo tenía compañero juzgado. El juez de menores quiere hablar con usted. Urgente. Decí 33. ¿Te podés apurar? Sí. Hago lo que puedo. De finita, no es tan fácil operar sin saber dónde se hace la incisión. Hay que hacerla en el lugar correcto, ¿entendés? Ibiota, estúpido, tarado, retrasado. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué lo tratás así a Bonilla? Él no tiene la culpa. Che, no hizo nada. Gracias, mala leche. Callate la boca, estúpido. Vos y abrí esa puerta. Si Máximo no los hubiera sacado de ese internado, entonces no estarían haciendo lo que quieren. Ay, callate la boca, la culpa es tuya. Vos tendrías que haberlo seducido al muchacho. ¿Qué hiciste? Te lo pusiste en tu contra, estúpida. Chichis, la cortan, please. ¡Va a abrir esa puerta! ¡Eso! ¡Eh! Che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? No me vayas a echar a las brujas, echar a las brujas. No, las ensatamos en el playroom, a tal tú no siempre estás comiendo la paja de sus propias escobas. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué todo esto? Porque sí, porque vamos a festejar que liberaron a los chicos, que estamos en la casa de vuelta, que somos felices. Sí, muy bien, hay que festejar, hay que ser... ¡Gracias al conde! ¡Woo! Flor, no me nombres a ese tipo, por favor. Bueno, reconocé que es más bueno que las brujas, y además, seguramente, esto de la tutoría viene por un buen lugar, ¿o no? ¿Qué querés decir? No sé, pero es algo bueno porque salvó a los chicos. Bueno, basta, vos sabés que yo no me lo hago, así que vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Woo! 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 Hay que forzar esta puerta más o menos por acá, sería, aquí, ahí. Te corres de ahí. ¡Ahí, corres de ahí! Sí. Los voy a matar. Juro que los voy a matar. ¡Se acabó la fiesta! Los voy a matar. ¡Uno por uno! ¡Woo! 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 ¡Máximo, viniste! Eh, señor juez, no es lo que piensas. Estábamos ensayando para una fiesta que le pidieron a las chicas en la escuela. Recién hicimos la parte de... ¿Por qué lo mandé a llamar? Perdón, perdón. ¿Qué hace este tipo en mi casa? El señor Calderón de la Hoya viene a cumplir con su compromiso ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a casar en la mansión? No, quiere decir que va a asumir la tutoría de esta familia. Y que se va a instalar definitivamente en esta casa. Quiera o no. A ver esas manos arriba. Quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte. Hoy es nuestro día de suerte. Hoy es nuestro día de suerte. Vamos a pintar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos. La fiesta está buena. Las penas afuera. Ahora me vas a decir la verdad. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te querés quedar con la fortuna de esta casa? ¿Eso querés? Por favor, por favor, no le hable así a mi señor. No sabe cómo es cuando se pone... Es peor que un lobo feroz. Bueno, ¿terminaron? Entonces ahora me toca hablar a mí. Yo le voy a dar la mano si ella me promete que no va a ser una sola guachada más. Aunque se le retuerce el veneno dentro del estómago. Que diga... Se le da la mano y no lo repito más. ¡Ché! 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 No te pierdas nada por no irla a buscar! ¡Ay, que la vida se va! ¡Ay, ay, ay, que la vida se va! ¡Ché! No te pierdas nada por no irla a buscar! Vamos que suenan los tambores Al compás de estos corazones Esta banda nunca va a parar ¡Tan tarde, maldita! Claro, yo sabía que un pacto con vos no podía durar mucho Discúlpeme, ¿quién va a matar a quién? Yo, a vos Cierva trepadora Cierva trepadora, ¿sabés qué pena? Te voy a sentar a tu bola de caballos Y la voy a meter al dentro de la boca ¡A vos, qué tema leí! ¡A la vida, mi hermano! ¡Ay, chiquita! No hay nada mejor que un hidromasaje Y ahora lamento tener que comunicarte Que no vamos a tener que ir a cambiar, pero ir a comer ¡Ay, tía, que! ¡Por Dios! Si no queda otra, vamos ¡Ay, Dios! ¿Y esto? Está muy duro ¿Qué pasa? ¿No puedo moverme? ¿Habremos hecho sopata en algún lado, chiquita? ¡Sopata! ¡No! ¡No, esto es atento! ¡Socorro! ¿Se la creyeron? Si te toco no me vas a dar corriente No sé, últimamente ni me doy cuenta si tengo los enchufes de pinca Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Por no irla a buscar ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, de darme descargas eléctricas y ponete un cable a tierra! ¡Es difícil! ¡Ahora! ¡Ya, hombre, hagásese ese gesto ¿Por qué? Porque si no, ¿qué me va a hacer? ¡Basura! Si venís a burlarte de estas dos damas en apuro, te recontra, juro que esto no va a quedar No! 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 ¡Niääääääää! Es el sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos, mi corazón. ¡Me voy a ver! ¡Qué pasa! La alegría se despierta, la ilusión se pone la luz. Gracias.